La conductora de radio contó un detalle de su vida privada. Disfrutando de un muy buen momento tanto en lo personal, en su vida en pareja con Emanuel Ortega, y en lo profesional, como conductora de la 100, Julieta Brandy hizo una sorprendente confesión. La revelación inesperada de la conductora está relacionada con una adicción, algo que no tiene forma de controlar y que, llamativamente, confiesa que tampoco tiene intenciones de hacerle frente. Esto se dio en el marco de su programa radial, aprovechando que estaba presente la nutricionista y expareja de Jorge Real, Romina Pereiro. Ante ella, Julieta Brandy habló de su tendencia adictiva. Hay un hábito que me gustaría dejar, pero no tengo la voluntad, las facturas. Es algo que me encanta, contó Julieta Brandy. Aparecen acá las medialunas, las facturas y yo no tengo fin, agregó. Para. ¿Cuántas te comes? Le repreguntó Romina Pereiro a la conductora, intentado conocer más detalles sobre el vicio de Julieta Brandy por las facturas y las medialunas, para, así, determinar el grado de adicción por ellas. De verdad, me controlo. Pero si fuese por mí, me clavo ocho. Como dos, pero si están, aunque no tenga hambre, yo me como una, explicó Julieta Brandy en su programa de la 100, para sorpresa de todos. A diferencia de lo que puede llegar a pensarse sobre el consumo excesivo de las facturas y las medialunas, a Julieta Brandy parece no hacerle efectos negativos, considerando su espléndida figura. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.